Los bomberos y la gente que necesita las donaciones en corrientes con Santi Maratea, que es el influencer que logró recaudar más de 150 millones de pesos en apenas un día y medio. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, el influencer que tanta polémica ha levantado, ¿no? Redes sociales en el medio, de un lado y del otro, críticas a una persona que tan solo lo que quiso hacer es alcanzar solidaridad para la verdad que una provincia que está sufriendo y mucho. Recién estábamos hablando acá con las personas que vamos a entrevistar. San Benito, en este momento, a muy pocos kilómetros, está habiendo un nuevo foco de incendio en la provincia de Corrientes. No hace falta decir 800.000 hectáreas quemadas, más de 20.000 millones de pesos en pérdidas, vacas, caballos, yaguaretés, la flor y la fauna de los esteros de Liberá completamente destrozada. Hay una provincia que arde y más en horas del mediodía. También estamos en las horas más críticas porque el viento comienza a ser más fuerte y el calor comienza a aumentar. Estamos con una temperatura que está cercana a los 35 grados y que no colabora en nada en esta situación. Pero bueno, acá las estrellas son muy humildes, les voy a decir, tanto Clementina como Raimundo, pero las estrellas es un decir porque ellos, junto con un grupo de amigos que están colaborando voluntariamente para tratar de sofocar los incendios, estamos en Virasoro, se pusieron en contacto con Santi Maratea, que ya tenía intenciones de colaborar y que finalmente, bueno, lo terminó haciendo y en un día recaudó 150 millones de pesos, que fue un furor. Clement, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, eso es lo que siempre tratamos de transmitir con Raimundo, de que Santiago primero ya tenía la intención de colaborar con Corrientes. Hay un montón de gente involucrada, gente que por ahí no está en la política, pero que es muy famosa o tiene mucho alcance, como Lourdes Sánchez, que está colaborando un montón con nosotros. Y después, un montón de referentes de diferentes localidades que ya se habían contactado con Santiago. Y bueno, dimos por contactos en común y ya teníamos nosotros un grupo de voluntarios jóvenes formado para ayudar y colaborar logísticamente en los juegos. Y teníamos la cuenta de Mercado Pago Abierta, con una intención mucho más chica, que era tener insumos suficientes para Virasoro, para nuestro grupo, nuestro equipo, que veíamos que necesitábamos. Y la realidad es que compartimos con familiares y amigos. Y en, ¿qué fueron? Cuatro horas. Teníamos un monto que, o sea, ya podemos comprar las mochilas que necesitamos. Claro. Una de las cosas es que, lo decía Maratea, ¿no? Había que tratar de saber dónde direccionar esas donaciones, que caigan, que no caigan el saco roto. Raimundo, vos sos muy experimentado en la cuestión forestal. Me decías que sos presidente de una asociación forestal aquí en Virasoro. Pero, contame, ¿cómo está la situación y en qué se puede ayudarnos? Se está viendo todo el país. Bueno, la situación está complicada. Venimos de dos meses, muy complicados. Y de lucha y lucha. O sea, esto que cuenta Clemen se dio porque se juntaron un grupo para ayudar porque la gente no da más. Ahora hay un montón de recursos. Impresionante el equipamiento que hay. Lo que se ve que se falta por ahí es coordinación, comunicación y coordinación. Viene un montón de gente de afuera que la verdad que es espectacular lo que es laburar. Y es como que falta una referencia local que maneje y que coordine. Pero bueno, acá hasta ayer estuvo complicadísimo. Ayer nos dio un poquito más de respiro, en realidad. Pero tuvimos cinco días que fue de una violencia y... Tremendo. Te ponía los pelos de punta, los nervios de punta. Bueno, Guadalupe Vázquez, Pancho Oliveira están del otro lado, Clementina y Raimundo los escuchan. Le quería preguntar a Raimundo, ya que tiene experiencia con el tema forestal, ¿por qué Corrientes, habiendo tenido tanta inversión justamente en implantación de bosques para la industria maderera, ¿por qué no se previó la formación de brigadas provinciales? Por lo menos es lo que dice el Ministro de Ambiente que Corrientes, no como otras provincias, y dio el ejemplo de Jujuy, no tiene una brigada provincial contra el fuego. Mirá, Corrientes tiene la particularidad de que tiene muchas brigadas y son privadas. y andan muy bien y son muy eficientes. Los correntinos... Perdón, me emocionó. Nos da, digamos, cuidamos nuestras cosas y somos muy cuidadosos de lo privado. Y entendemos que también la parte privada y la pública se tiene que dar en armonía y charlando y sentarse en la mesa para que las cosas funcionen bien, porque si el Estado hace una cosa y el privado quiere otra cosa, el Estado no está funcionando. Y en Corrientes, históricamente, se trabajó mucho así. Y debe haber más de 100 brigadistas correntinos que están combatiendo en fuego. Perdón. Y que lo viene haciendo hace dos meses que no paramos. Y ese ensamblaje del que estás hablando, ¿está funcionando bien o no? No hay una coordinación. Bueno, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Hay mucha gente que sabe de terreno, sabe de fuego en Corrientes. Y la gente que vino sabe seguramente mucho más que lo que sepa el correntino. Pero me parece que está faltando esa unión, esa coordinación. Y tener una bajada de línea en los fuegos, lo principal es tener un referente que dé las órdenes y que esas órdenes se acaten. ¿Y eso es responsabilidad de la provincia, del gobierno nacional? Buena pregunta. En teoría, el gobierno provincial es el que debería conducir el fuego. Pero si me preguntás a mí, no lo sé, no lo sé. Y quise averiguar a ver quién era lo que estaba haciendo hoy y tampoco nadie me puede dar una respuesta concreta. Desorganización total. A ver, pasan dos cosas. Pasan dos cosas. Uno es la parte aérea, porque vinieron un montón de aviones, y tenés la parte terrestre. En la parte terrestre, esas dos cosas tienen que estar sincronizadas. No hay de nada que sirve tener aviones si vos no tenés a alguien en tierra que los te dirige. Lo que nos decían antes es que les estaban tirando agua a los cortafuegos, que son los que impiden que avance el fuego. Exacto. Claro, sí. Pasó el viernes, estábamos en un incendio cerca del aeroclub de Santo Tomé. Y bueno, acá hay más gente que estuvo, que por ahí está atrás de cámara. Y se está haciendo la línea negra, que acá es una metodología de hacer cortafuegos para prevenir que haga reforestaciones en ese caso. Y aviones y helicópteros apagando nuestro cortafuegos. O sea, la línea negra. Eso habla de lo que decía Raimundo, total descoordinación. Y bueno, no hay otra palabra. Claro. Improvisación, ¿no? También. Hay hasta ahora daños... Sí, puede ser improvisación. Pero más falta de coordinación y de lógica. Porque eso equivale a gastar muchos insumos. Y es muy costoso. O sea, la hora de vuelo, el minuto de vuelo es costoso. ¿Cuánto hay de irreparable en los daños que hay hasta ahora? ¿O todo se puede recuperar? A ver, si me preguntás a mí por ahí en cuanto... Él puede hablar de deforestación. Sí. En términos de pastizales, por ejemplo, si llueve, si no hay un invierno muy duro, puede haber recuperación más rápida. Pero lo que pasa es que no tenemos muy buen pronóstico en relación a eso. Y mientras tanto es grave porque a la mayoría de la gente que se le quemó el campo se le quemó el 80 o el 100%. Tremendo. Entonces necesitamos un plan inmediato, claro, de reparación o por lo menos de poder sostener eso. Claro. Y con las donaciones, o alguno de los interrogantes, o por lo menos los que querían sembrar algunas dudas, era con el destino del dinero. Porque en algunos casos, digamos, comprar un autobomba no es algo que uno pueda hacer en forma inmediata. ¿A qué se están destinando esas donaciones? Bueno, igual, sí, a ver, es un equipo súper grande el que tenemos. Ahora estamos nosotros dos, como decimos. Estamos tratando de dedicar todos los fondos a eso, a que todas las localidades tengan un equipo completo de herramientas básicas, motobombas, camionetas, camión si se puede, herramientas básicas. Y lo que más cuesta, lamentablemente, por más que uno tenga el presupuesto, es conseguir los insumos. Claro. La mayoría de las cosas profesionales, sobre todo para incendios forestales, es importado. Claro. Entonces, estamos por ahí en una situación complicada con eso, pero avanzamos mucho de ayer a hoy, tenemos mucho presupuestado y la idea igual es, como siempre lo dijimos al principio, todo va a ser transparente, todo va a estar facturado y va a ser de pública o manejo para todos. A ver, Raimundo, te querías saber. Sí, a ver, cuando surgió todo esto, las necesidades, digamos, arrancamos con algo muy básico y al mismo tiempo estaban hablando con Santi los bomberos de San Miguel. Se empezaron a sumar una cantidad de bomberos voluntarios que hoy no te dan las manos para, digamos, para poder hacer participar a todos. Entonces, las prioridades fue los primeros 10 que más o menos teníamos presupuesto, porque la verdad que fue todo tan rápido y no sabíamos si teníamos 50. No sabíamos si teníamos uno, después teníamos 50, después teníamos 100, ahora no sé. Dicen que hay más de 1.500 bomberos en la provincia hoy día. Y hay un montón de, creo que hay 47 asociaciones de bomberos en la provincia. Lamentablemente no vamos a poder llegar a todos, vamos a hacer el esfuerzo posible y tratar de que lo básico y necesario se les llegue, que es una camioneta con un equipo de ataque rápido, la ropa de seguridad y elementos para ataque. Pero no nos podemos ahorcar a todos, lamentablemente. Entonces, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que los primeros 10 que tenemos, creo que son 10 o 11, les llegue todo, 11, bueno, que les llegue todo lo que estaba acordado. Y después veremos dónde estamos parados para trabajar para que les pueda llegar al resto. Raimundo, una pregunta cortita. Desde el punto de vista forestal, ¿va a haber un cambio a raíz de estos incendios desde el punto de vista topográfico en la provincia? ¿Esto es un antes, un después? No, no sé si topográfico. Este cambio, a ver, esto que se está sucediendo, nosotros ya lo habíamos avisado, esto lo habíamos charlado informalmente con las autoridades. Como no nos dieron bola, tuvimos que hacer una, hicimos una nota, tanto al gobierno provincial como al nacional. ¿Cuándo la hicieron? Una se presentó, creo que el 30 de diciembre, que fue a Camandé, y la otra fue al gobierno provincial también, el primero día de enero, avisando que esta situación iba a explotar y iba a suceder lo que está sucediendo, que había que juntarse y organizarse. Si después de esto no hay un cambio radical en la forma de forestar, de actuar contra el incendio, es que no aprendimos nada. Muchas gracias Raimundo, gracias Clementina. Dos datos que les quería aportar. Sí, igual decime, pensé que teníamos que ir a corte. Para que quede claro lo que está contando Raimundo, 30 de diciembre enviaron una nota a Cabandíe, y los primeros días de enero al gobierno de la provincia de Corrientes. ¿De ninguno de los dos recibió respuestas? ¿Respuestas recibiste, Raimundo? No, no, de ninguno de los dos. De ninguno de los dos. Está clarísimo. Muchas gracias. No, Nacho quería agregar algo. Dale. Sí, no, bueno, dos datos. Estoy hablando con proteccionistas de animales, para que vean lo que es la falta de transparencia en las donaciones y en los insumos. Vamos a hacer una nota hoy con alguien de protección de animales, me decían que no saben a quién dejarle los insumos porque tienen miedo que caigan en saco roto. Uno. Dos. ¿Sabés cuánto cuesta vestir a 15 bomberos? 15 nada más, ¿eh? 15 bomberos. Medio millón de pesos. Uf, claro. Medio millón de pesos. Que hoy día, con el presupuesto de tantos millones de pesos, miles de millones de pesos que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, sería posible. Nada más hay que saber direccionar los recursos. Ese es el tema, ¿no? ¿Por qué no se hizo antes? Es la pregunta que siempre nos hacemos en Argentina. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. ¿Puedo decir algo? Gracias, Santiago Maratea. Sí, por supuesto. La sociedad civil está ocupando el lugar que tendría que haber ocupado el Estado ausente. Y la gente. Y la gente. Lo de la gente fue una locura. Mirá, estoy con piel de gallina. Una locura. Todo el mundo se contactó para dar una mano. Tenemos gente que nos está ayudando de Buenos Aires, de Córdoba, de La Pampa, del interior de la provincia de Buenos Aires. Es impresionante. Y creo que eso está haciendo que todo esto traccione. Y la fuerza de Santi, que es impresionante lo que generó. Bueno, acá arrancó todo, chicos. Así es. Acá en Virazora arrancó todo. Y acá los tenían a los responsables. La sociedad civil, ocupándose de lo que se tendría que haber ocupado el Estado, a pesar de todos los avisos. Porque esto no fue algo que ocurrió de un día para el otro. Era algo que estaba totalmente previsto. Y sin embargo, nadie hizo nada. Muchísimas gracias, chicos. ¿Dónde los pueden contactar? Nacho. Sí, creo que, Clementina, vos tenés un Instagram, ¿no? ¿Dónde se puede contactar? Sí, Instagram es público, que es Clemen Oliva Stid, como el alias de todos lados, es publicado por todos lados. Y mi número de teléfono, 3756-4309-21. El que se quiera poner en contacto con ellos, nosotros tenemos los teléfonos. Se ponen en contacto con la producción de la Nación Más. Sí, y a través de las redes. Están recibiendo donaciones a través de las redes también. Arroba Bomberos Virasoro, es el cuartel de bomberos voluntarios de aquí, de la localidad. Y bueno, y recordar, Virasoro es el lugar en el que está la mayor reserva de pinos de toda la provincia de Corrientes. Y por suerte, gracias a Dios, aún no llegaron las chispas. Gracias. Bien, clarísimo. Nacho, buenísima nota. Muchas gracias a Raimundo y a Clementina por lo que están haciendo y a Santi Maratea, ¿no? Por supuesto que organizó esta colecta. Muchísimas gracias. Seguro. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Diez años de la tragedia de once. Va a estar Pablo Menguini en un ratito con nosotros. ¿Qué va a pasar con el fondo monetario? Porque se complica el frente. Hacia adentro. Sí. Más de lo que estaba. Sí, pero vos tenés algo importante. Sí, nos vamos a una pausa en un ratito, pero les doy una información importante. Bodega Lagarde presenta su nuevo lanzamiento. Teia, vinos provenientes de viñedos de Luján de Cuyo, de Mendoza, que reflejan años de trabajo sustentable. Teia de Bodegas Lagarde. Teia de Bodegas Lagarde. Teia de Bodegas Lagarde.